Bien amigos, el día de hoy nos encontramos aquí por Boulevard Anáhuac, para que se ubiquen estamos acá a unos 300 metros de la Comandancia Policía de Anáhuac Unión, por Boulevard Anáhuac, para acá para la parte sur, lo que es Plaza Juventud 2000 y demás, aquí nos encontramos en Boulevard Anáhuac en lo que viene siendo un centro comercial que se llama Xochimilco, está exactamente entre Anáhuac y Xochimilco, aquí el día de hoy vamos a conocer y vamos a visitar el restaurante 88 Millas, un restaurante que la verdad pues es recomendable porque ofrecen todo tipo de servicios, ofrecen pues muchas cosas interesantes como hamburguesas, costillas, jalitas, desayunos, hot cakes, pancakes, malteadas, etc, etc, ahorita vamos a ver lo que viene siendo el menú, está un poquito adentro escondido podría decirse pero los restaurantes 88 Millas cuentan con dos sucursales, una por aquí por estos rumbos ideal para los que viven en Hacienda Real, Villa de Rey, Xochimilco, Juventud 2000, Venecia y otra sucursal por allá por calzada aviación para aquellos rumbos, entonces el restaurante 88 Millas, una buena opción que vamos a conocer el día de hoy, entonces vamos a conocerlo y vamos a ver qué tal están sus precios, sus comidas y lo que ellos ofrecen en general y aquí estamos amigos, esto es el restaurante 88 Millas, como les decía, con la temática de la película Volver al Futuro, que es una temática pues ya muy conocida y esta es la sucursal de la plaza Xochimilco, vamos a conocerla a ver qué tal está. Como pueden observar, el lugar tiene una temática de las películas de Volver al Futuro, inclusive la 1, la 2 y la 3, tienen postres, tienen todo tipo de alimentos para que toda la familia pueda disfrutar y la ambientación como pueden ver a través de póster, a través de los personajes de las películas y muchas otras características que tienen que ver con esta serie de películas de Volver al Futuro, la planta baja y también cuenta con una pequeña sección en la planta alta, muy rico, muy familiar, un delicioso lugar con comidas y bebidas y vamos a conocerlo como está ambientado. El lugar cuenta con un segundo nivel, un segundo piso, verdad, todo con temática de la película, véanlo, está muy padre, muy interesante y en el segundo nivel parece ser, por lo menos por la entrada, que es más hacia lo que es el viejo oeste, como es la película de Volver al Futuro en su parte 3. Aquí está Martin McFly. Vean. Está muy padre la parte superior, una parte más, más íntima, para los que gusten también comer aquí, tiene sus mesitas, tienen todo bien padre, bien interesante. Este es el restaurante 88 millas, particularmente en lo que viene siendo Xochimilco. Todavía se está proyectando por ahí la película. Vean. Todo ambientado en la tercera película de Volver al Futuro. Entonces, pues es una zona también donde puedes disfrutar la parte de arriba. Vean. Está muy cómoda. Y acá enfrente tenemos más carteles que hacen alusión a la película, sobre todo para todos los fans. Y en la parte de abajo, mucha gente disfrutando sus alimentos. Y como les decíamos, la película, todo el tiempo para que la puedas también apreciar si te gusta mucho. El restaurante 88 millas, en sus secciones que tienen ellos, para que los visites, está muy interesante. Vamos a proceder ahora, la parte de abajo donde nos encontramos, para continuar con el video. Y vamos a ver lo que pedimos. En este caso, por la hora son desayunos. Vamos a ver un desayuno. Chilaquiles. Que es económico. Y que pues, todos podemos disfrutar. Hay menú para niños, menú para adultos, comidas, cenas, como van a poder apreciar en la carta. Muy buena la opción. De restaurante 88 millas. Vean, ambientado, con todo lo de la película. Y es un restaurante cómodo, donde eres bien recibido y bien atendido. El menú tiene una temática interesante. Y vean bien amigos, la temática que dan de este restaurante 88 millas. Todo lo que ver con la película. Tienen desayunos, ¿verdad? Como lo pueden ver ahí, con los nombres de muchos de los personajes de la película. Omelettes. Hamburguesas de huevo. Desayunos, chilaquiles, complementos, como son las bebidas. Platillos para niños. Si llevan ustedes a sus niños. Es un ambiente totalmente familiar, recomendable. Los pancakes, deliciosos. Los waffles, con diferentes presentaciones y guarniciones. Y ya, un poquito más tarde, para los que les guste ese tipo de comida, como le dicen aquí, el viejo este. Pues, papas, lo que vienen siendo aros de cebolla, alitas, bondes, jalapeño poppers, guacamole, deditos de queso. Combinaciones ahí, para que prueben un poquito de todo. Y las infaltables hamburguesas. Ahí sí, para que se den vuelo. Hay de todas las combinaciones, de todos los gustos, con los nombres curiosos de las películas. Como la Tío Joy, la Beef Buffer Tanner, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hamburguesas que vienen acompañadas con sus papas. Una presentación, ¿verdad? Muy clásica y muy ricas, ¿verdad? Para que prueben de todo lo que hay ahí. Y si no son de hamburguesas, también hay pasta alfredo, hay ensaladas. De pronto, por ahí pueden pedir algún sándwich. Nieves y postres también. Las malteadas, fervidas, una presentación muy cool de esa época. Y también hay mariscos para los que quieren. Y claro, las costillitas, las hamburguesas de costillita, los macarrones, los chili beans, las papas. Y para los un poquito más aventados, algunas bebidas, ¿verdad? Como margaritas, piñas clásicas. Y para sus niños, chocolate, que está delicioso. Lo pedimos, ¿verdad? Y está muy rico. Dicho por un niño que le gustó y le encantó. Aquí tienen, por ejemplo, el desayuno de chilaquiles. Como lo pueden observar. Pedimos los chilaquiles porque, como era desayuno, era el pretexto para conocer este lugar. En este caso, están viendo una promoción que tienen de chilaquiles de lunes a viernes, dos por uno. Así que, ¿qué más quieres? Puedes comer rico, puedes comer económico. Pides tus chilaquiles con huevo o sin huevo. O también hay por ahí alguna otra opción de pollo. Pides tus chilaquiles con frijoles. Te dan un chile por ahí para que lo acompañes. Y al dos por uno. Es un desayuno, ¿verdad? Para que conozcas el lugar. Pues, puedes pedir también otras cosas como hot cakes, waffles, etc. Y aparte de lo que es este desayuno, puedes pedir tu bebida favorita. Como un juguito de naranja en la mañana, un cafecito. O si te antoja, ¿por qué no? Una malteada. En esta ocasión, nada más para acompañar nuestros alimentos, pedimos un aguador chata que tiene muy rico sabor. Y esta malteada que observan de chocolate, que pues le encantó a los niños. Y pues miren, hasta ese toque especial del sobre de que no lo abras hasta que sea 1985 en tu cuenta. Este es un lugar muy interesante, ambientado con la temática de la película. Si te gusta todo esto, puedes pedir tus bebidas. Hay por ahí maquinitas para sacar pelotitas, para sacar juguetitos para los niños. Por ahí hay algunos coleccionables, como lo están observando, sobre, obviamente, la película, ¿no? Desde funcos, desde cartitas, desde pines, fotografías, todo tipo de recuerdos de este lugar. La verdad, les recomendamos que asistan. Es un ambiente muy familiar. Las personas que te atienden, las camareras o las meseras, como le quieras llamar, son muy amables desde que entras hasta cuando te retiras. Así que, no tengas, verdad, ninguna duda en asistir a estos lugares, ya sea por la Calzada Aviación o, en este caso, como el que fuimos, en la Plaza Xochimilco, en Anáhuac y Calzada Xochimilco. Este lugar, 88 millas, como les repetimos, es un lugar con un ambiente muy agradable, muy familiar, con variedad de comida, para que puedas probar todo lo que tú gustes, para que puedas pedir, ya sean desayunos, comidas o cenas. Muy bien, no se pierdan este lugar, totalmente recomendable. Bien, si les gustó, les invitamos a que nos den like en nuestro video, que se suscriban a nuestro canal para que sigan viendo videos de este contenido. Estaremos, verdad, obviamente subiendo más videos de aprendizaje en todo lo que es la informática, la computación, el internet. Y estos videos que nos piden mucho sobre conocer lugares de Mexicali, nuestros alrededores, conocer lugares interesantes, novedosos y en recomendaciones culinarias como esta, donde podamos asistir con nuestra familia un fin de semana o cuando ustedes gusten. No olviden, restaurante 88 millas, por Anahuac y Calzada Xochimilco. Bien, los invitamos de nuevo a que se suscriban a nuestro canal, acuerden, es aprende fácil y bien. Denle like a nuestro video y pues, totalmente recomendable este lugar. Visitenlo, como les decíamos, perdón, con su familia y conózcanlo, dense la oportunidad de conocer y de aprovechar todo lo que ellos le ofrecen. Una temática de la película y podrás estar ahí, verdad, divirtiéndote sanamente con tu familia y con todos. Bien, amigos, los esperamos en un próximo video y recuerden, suscríbanse a nuestro canal y que tengan un excelente día. Hasta la próxima, amigos. Gracias.